La vereda Tierra Grata está ubicada en el municipio de Manaure, departamento del César. A este espacio de reincorporación llegaron 162 hombres y mujeres en armas y en la actualidad viven alrededor de 250 personas entre reincorporadas y sus familias. La falta de tierras y el acceso a servicios públicos ha llevado a esta comunidad a desarrollar un trabajo de autogestión colectiva que les ha permitido encontrar soluciones a algunas de estas necesidades que son prioritarias para una reincorporación integral. Wilson es uno de los reincorporados que lidera el proyecto Ciudadelas de Paz en esta zona, proyecto con el que las y los excombatientes encontraron una solución al problema de la tenencia de la tierra. Cuando nosotros llegamos aquí no teníamos absolutamente nada, solo veníamos como lo que éramos, como una guerrilla y lo que traíamos era un morral y fusil y más nada. Actualmente tenemos, podríamos decir ahora sí, un lote de tierra donde pensamos construir nuestra casa para poder vivir por medio de una cooperativa que creamos. Entonces nos pusimos todos de acuerdo en colocar un millón de pesos para comprar el terreno necesario. Después de eso vino entonces la topografía, ya ahí sí, en terreno como tal, entregarle su lote que le corresponde para que lo vaya adecuando, lo vaya manteniendo, teniendo lo limpio cuando se arranque en sí a hacer la vivienda. El 28 de diciembre de 2016 se instalaron en el antiguo ETCR Simón Trinidad en la vereda Tierra Grata dos plantas de energía eléctrica alimentadas con combustible y diésel, generando un costo anual de más de 123 millones de pesos. Estas plantas no suplían totalmente las necesidades de esta comunidad, ya que se producían apagones constantemente. Fue así como la comunidad de Tierra Grata gestionó colectivamente el proyecto de energía eléctrica. Este proyecto se inició en marzo del presente año extendiendo dos kilómetros de redes eléctricas con una inversión que alcanzó los 80 millones de pesos y en el cual hombres y mujeres participaron activamente con 450 jornales de trabajo voluntario. Obviamente nos tocaba a nosotros qué resolver porque los proyectos productivos que estamos adelantando ameritan de un gran consumo de energía. Obviamente nos reunimos para definir qué hacer y el qué hacer era definir qué teníamos nosotros en las organizaciones que tenemos constituidas legalmente aquí en este espacio. Era mirarnos cada una de estas organizaciones qué recursos tenía. Analizar la autogestión que obviamente corresponde a un momento de necesidad y que hay que hacerlo. Esta autogestión es muy importante en el sentido de que nos ha tocado automáticamente a nosotros mismos como comunidad y cada uno aportar recursos para poder solucionar. Otro proyecto de autogestión importante es el que desarrollaron los y las excombatientes junto a la comunidad del Mirador para solucionar el problema de la insuficiencia de agua en ambas comunidades. Con este proyecto se extendieron más de 9 kilómetros de manguera de 3 pulgadas desde el afluente del río Chiriaimo, pasando por la comunidad del Mirador hasta la vereda Tierra Grata. En total se registraron más de mil jornales de trabajo voluntario por hombres y mujeres de ambas comunidades. O sea, el porqué del esfuerzo de ambas comunidades, del Mirador, de Tierra Grata, en esta labor, por la necesidad del agua, porque era vital y era necesario que nosotros lleváramos, direccionáramos parte de este afluente hacia nuestras veredas, a nuestros caceríos. Uno de nuestros objetivos era el agua, y lo hemos conseguido, ya la tenemos. Se va a direccionar el agua para todos los proyectos que nosotros tenemos en la zona y otros que estamos proyectando hacer, tanto de cultivos de pan coger como para cría de animales. Si bien es cierto que la autogestión puede ser utilizada como mecanismo para la solución de algunos problemas comunitarios, como en este caso, también es importante afirmar que muchos de estos problemas se podrían solucionar más fácilmente si el gobierno se compromete con la implementación integral del Acuerdo de Paz. Teniendo en cuenta la vocación agrícola de quienes habitan el territorio y que la comunidad del Mirador fue afectada por el conflicto armado, con esta iniciativa se aporta la productividad agrícola y se promueve la reconciliación y la construcción de paz territorial. ¡Gracias!